Versos 28 a 33, Daniel capítulo 4, Versos 28 a 33, Amén. Dice la palabra en el nombre de Dios Trino, en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras daba un paseo por la pernaza del palacio, real en Babilonia exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capitán del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo apartaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de agua. Se mueve al capítulo 5, ahí al ladito, en su verso 2 al 6, donde dice... Y el rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajecen las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así lo hizo. Le llevaron las copas y en ella bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Si me pueden ayudar con la niña, se lo agradezco. Por favor. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de la lámpara escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le paldeció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Vamos a dejarlo a ustedes. Dios añade bendición a sus santas y divinas palabras en nuestras vidas. El reto me está haciendo. Muchas gracias. Este mensaje, esta enseñanza, esta reflexión, este consejo pudiera ponersele, pudiera yo ponerle diferentes títulos o temas. Uno de los títulos que pudiéramos ponerle es el resultado de un escrutinio después de una soberbia generacional. Y ya vamos a describir lo que es un escrutinio y lo que pudiera ser algo generacional. Pudiéramos ponerle como tema a esta reflexión cuidado donde pisas, detrás de ti viene generación. Pudiéramos ponerle como tema cuál es el legado que le dejas a tus descendientes. Y pudiéramos ponerle como tema entre tus ascendentes y tus descendentes estás tú. ¿Qué queremos decir entre tus ascendentes y tus descendentes estás tú? Oh, que entre mi papá, mi mamá y mis abuelos y mis hijos y mi nieto estoy yo. Y yo vengo siendo un puente entre varias generaciones. Y en ese sentido me tocaría a mí, si fuese necesario, romper culturas o tradiciones o conductas heredadas de mis ascendentes para no ser transmitidas a quien va a decirle a mi descendente. Pero vamos a enfocarnos un poquito en el resultado de un escrutinio después de una soberbia generacional. Hay un señor de una corriente psicológica apellido Bowen y este estudioso de la conducta establece que hay conductas que se instalan en familias y se van pasando de generación en generación. Bowen es el estudioso de la conducta que inventó el genograma y aquellos que somos de la corriente de Bowen en nuestra terapia trabajamos con el genograma. De manera que usted como paciente viene donde vi como terapeuta sea que venga por un problema de conducta de un hijo o sea que venga por un problema de pareja entonces yo le hago un genograma y yo me voy y me traslado a una una o dos generaciones antes de usted y empiezo a hablar desde sus abuelos y empezamos a hablar de sus padres hasta caer en usted. Este análisis siempre es certero si cuando le abro el genograma resulta que su bisabuelo o su tatarabuelo era alcohóico escúcheme cuando yo vengo bajando de arriba para abajo yo encuentro alcohol o en los hijos de bisabuelo o en los nietos de bisabuelo o en los hijos suyos porque el alcohol aparece en agua porque es una conducta que se instala y va pasando de generación en generación y estas conductas pueden obedecer a tradiciones bueno por ahí yo le hice la la anécdota la pareja de jóvenes que se casaron y cuando el esposo hace la primera compra va al supermercado y la compra trae una una barra sería una barra de queso un bloque de queso una barra entonces la esposa agarra la barra de queso la corta dos de tres y mete un pedazo que quedó en el horno de la estufa cosa que inmediatamente le llamó la atención al esposo y dice pero mole pero como es que tú me recortas dos extremos que ese entonces vete a guardar una agarra lo pone en el horno de la estufa y ella le pregunta ¿por qué es que usted coge el queso y le corta las dos puntas? y lo mete en el horno de la esposa y dice bueno porque yo tengo nevera y el horno de la estufa es pequeño pero señora ¿por qué usted tiene que heredar eso si usted tiene nevera? ¿por qué esa tradición tiene que jastrar a con usted? ¿una tradición que deja perdida porque dejaba seguro alguna libra o dos de queso que se perdía? ¿cuánto de patro? ¿eh? ¿eh? patro de conducta que se están y van pasando de generación en generación y este es el enlace que yo creo que nosotros hagamos aquí por eso es bueno resaltar lo que habla Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel en el capítulo 4 de Daniel Nabucodonosor narra la historia de lo que le pasó a él y es como que escribe en una carta pública dando testimonio o narrando aquel acontecimiento trascendental que marcó su vida y Nabucodonosor narra que él tuvo una visión tuvo un sueño y que cuando estaba en su casa empezó a meditar en qué puede ver el significado de este sueño y mandó a buscar a sus adivinos mandó a buscar a sus brujos a sus ejiceros a su identidad a sus agoneros y mandó a buscar a todos los sabros de Babilonia para que le interpretaran el sueño pero ninguno le pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor por lo que él seguía turbado y le hacen saber que de Judá él mismo había traído cautivo a Babilonia unos muchachos de los cuales estaban un llamado Daniel que ellos decían que él tenía el espíritu de los dioses que tenía una acudeza que tenía facilidad para descifrar enigmas que tenía sabiduría especial y él mandó a buscar a Daniel y le dice a Daniel mira yo le sumé que había un árbol tan grande que estaba en la tierra pero que sus copas llegaban al cielo y ese árbol tenía tantos frutos que las naciones comían de él y las bestias del campo estaban de bajo de su sombra y comían las bestias y las saben hacían nido también en este árbol y de repente baja por la copa del árbol un mensajero que decía este árbol hay que destruirlo este árbol hay que cortarlo pero 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 vamos a dejar las raíces metidas en la piedra vamos a atar las raíces con cadenas para que le caiga el rocío del campo para que la la hierba esté junto con él pero el árbol hay que cortarlo y se viene agarrando la boca hermosora Daniel el sueño y Daniel uno le dice ojalá esta interpretación de este sueño sea en contra de tus adversarios o en contra de tus enemigos pero cuando recibe la interpretación tiene que darle la lamentable noticia al rey donde le dice sabes que ese árbol eres tú y pido un decreto desde el cielo donde tú tendrías que ser depuesto de tu trono tu autoridad se te quitará ¿sabes por qué? porque la soberbia te llenó la arrogancia te llenó te creíste la última Coca-Cola del desierto y estás atentando contra la gloria que le pertenece a Dios porque un día parado en el balcón un reándico esta es la gran babilonia que yo edifiqué con las fuerzas de mi mano y se llenó de arrogancia que el decreto fue ¿sabes qué? que la razón que iba a ser quitada y tenía que estar en el campo y el rocío le cayó encima y las uñas le crecieron y el perro le creció y comía hierba con los animales por una soberbia que llenó su corazón alguien debe decir aunque sea feo tenía poder a quien quería matar a quien quería haber perdonado la vida soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás los simones de la soberbia y la altiveza el planería la arrogancia y la humanidad y el antónico lo contrario de la soberbia es humildad monedica y sencillez y Nabucodonosor duró siete años como una bestia del campo pastor pero usted también leyó la historia de otro rey la de Bersasar nieto de Nabucodonosor resultaba un escrutinio después de una soberbia generacional a los siete años la razón le fue de vuelta en nada que él reconoció que la soberbia y el orgullo lo habían arropado y reconoció que toda gloria y todo poder le pertenece a Dios y le fue de vuelta la razón le fue de vuelta su autoridad le fue de vuelta su reino y el reino fue más poderoso que antes unas décadas después reina sobre la gloria un nieto de él el sasar un nieto del soberbio que el soberbio se repitió reconoció ¿verdad? pero un nieto de él y este hijo también heredó la soberbia la rogada ciega repotencia y preparó un banquete con sus príncipes con sus mujeres con su concubina y una fiesta que estaba incendida y una fiesta que estaba incendida de cosas de roma de cerveza ¿ustedes han hecho una fiesta? ¿te han hecho un ambiente de esa fiesta? fiesta, fiesta estaba todo el mundo bailando en un solo fiesta oh está bien tú estás bien no hay problema sigue con tu fiesta pero en su grandeza y en su soberbia cometió un gravísimo error porque hacía 40 años que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén unos utensilios sagrados unos vasos y unas copas de oro y de plata utensilios sagrados que su abuelo Nabucodonosor había traído de atrevido del templo de Jerusalén pero sin embargo lo trajo pero lo guardó aunque sea Nabucodonosor respetó el valor espiritual que tenían estos utensilios ah no pues este borrachito le podió con que le buscaran los vasos sagrados y le buscaran los vasos sagrados por el rey que abrió y empezó a dar entonces robo con todas sus mujeres y con toda la bandida que estaban ahí con él digo con la condujida está lo mismo ándala yo no sé yo hace mucho yo no sé cuántos años hace que yo entreé por último a ver una discoteca pero no hay gente que va a la discoteca ahora y a los dreamers la cosa usted se imagina una fiesta encendida en una discoteca en un dreamers y que de repente todo el mundo vea una mano que aparece una mano pero sin el cuerpo una mala mano una mano y agarra el dedito así y empieza a escribir a la luz de todo el mundo una cosa que está escribiendo pero que tampoco nadie sabe qué es lo que he escrito cuando el arrogante el solemnio mandó y respetó los utensilios sagrados del lengua de que usan él Dios envió una mano que empezó a escribir dice lo encarado de la pared empezó a escribir un mensaje que decía mene mene tekel u marxina cuando este hombre vio escúcheme por qué se asusta por qué dice que la rodilla empezaron a temblarle una con otra y el rostro le padeció pero por qué porque el huevo que cae encima de una piedra se rompe el huevo que cae encima de una piedra se rompe aquí el huevo y si la piedra le cae encima al huevo también el huevo yo hasta la depender